Música Buenas, soy Don, bienvenidos a la Juega de Draco Hoy voy a hacer la crítica de Spiderman cruzando el multiverso A ver, la primera parte de esta película de animación de género de superhéroes Para mí es de las mejores en mi top 5 del cine de superhéroes Ya sea Lifaction, animación, cogiendo todo Porque era genial, o sea, tenía una animación genial, super bien cuidada La trama estaba muy chula La música, o sea, todo O sea, todo está super bien cuidado Bueno, esta, como todas las segundas partes, tiene sus debes respecto a la primera A ver, lo positivo para mí, bueno, es que han metido el tema al multiverso Que ya habíamos visto en la primera Pero para mí lo han metido de una manera errónea Para mí, justo En el sentido de que, para mí, por ejemplo, hubiera quedado más chulo Lo que parecía que al principio la peli era que era un equipo de Spiderman multiversal, digamos Un equipo pequeño, quizás Bueno, podían haber sido una docena, quizás dos docenas Que fueran, digamos, los más experimentados Los que tuvieran más tecnología, tal O bueno, los que hubieran reclutado, sencillamente Y que estos protegieran, digamos, el multiverso, el resto Y que el resto de Spiderman, por ejemplo Que casaría más con la primera peli Pues, hombre También les ayudaran en sus propios universos y tal Pero bueno Pero que lo que es tema multiverso O sea, digamos, el equipo este fuera muy selecto Quedaría mejor Esto para mí de meter, pues Como 500 Spiderman Está muy bien en plan guiño y tal Pero Podían haber metido como una reunión de Spiderman O sea, así, normal Y para mí, pues eso Cuando él les persigue y tal Para mí queda muy aglomerado O sea, no me gusta Me hubiera gustado más Como en la anterior peli O sea, 5 o 6 Spiderman Quizás podían haber metido alguno más Y así, pues, verlos bien y tal Para mí hubiera quedado más guapo Y sobre todo, lo peor de la película es el villano O sea, a mí este villano que han querido hacer Ya estéticamente me parece Feísimo Bueno Pero luego es que O sea, es un villano Me gustaba más la primera Porque al final Aunque cambiaba a ciertos villanos Pero tiraba de los clásicos ¿Eh? Los clásicos de Spiderman Kingpin Pues eso Octopus No sé O sea, molaba Incluso el merodeador este Pues también molaba bastante A pesar de que eran, pues, más secundarios Pero bueno Pero no están metido Prácticamente solo un villano Que sí, que lo quieren meter Como villano multiversal Pero que ni estéticamente Ni Ni su Digamos O sea, su carisma Su actitud Me llaman O sea, es como muy Si me quiero vengar por esto Digamos Por el típico La cosa está puntual Pero Es que no No me llega a transmitir demasiado Si lo hacen como villano También de la 3 Para mí eso Es lo que puede Perjudicar bastante Estas pelis El villano Y lo de meter tantos Spiderman Muchos diseños están Muy guapos Eso sí lo tengo que reconocer Y la verdad es que Los pocos que se ven Que me gustaría que se hubieran visto más Dimensiones Por eso digo Que hubieran cogido 3 o 4 3 dimensiones del multiverso Me han molado mucho Es en ese aspecto así La música sigue siendo muy guapa Así que bueno Darle like Suscribiros al canal Y bueno Espero que os haya gustado Amigos araconianos Y un saludo a todos